Música Que desconozco Me vuelvo a preguntar Quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda La conciencia llegada Y vacía Porque sin ti Me he dado cuenta porque No relacé bien Pero yo he ido más allá Del límite de la desolación Mi cuerpoкоire Que es mi conexión Música Música Cienes El club de paz y que basta que ver si te llevas del cómodo mi fe de cariño y que basta que ver si te llevas del cómodo mi fe de cariño y que basta repetir que estoy muriendo día a día y que también estés muriendo tú, no me perdonarás aunque llegamos al límite de la desolación mi cuerpo y mi mente y mi alma tienen conexión y yo te cuento no dejaría todo porque te quedas mi credo, mi pasado, mi rey y yo después de todo estar llorando tus desgras y dejas de pedazos a este corazón y que también la dejaría mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida y que basta perder si te llevas del cómodo mi fe no dejaría todo porque te quedas mi credo, mi pasado, mi rey y yo después de todo estar llorando tus desgras y dejas de pedazos a este corazón 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 y que también la dejaría mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida y que basta perder si te llevas del cómodo mi fe dejaría